Vamos con el detalle de las informaciones. En el último día para postularse, el Fiscal General de la República presentó su documentación en la Asamblea Legislativa en busca de la reelección en el cargo. Y en este momento estoy dejando acá mi solicitud en manos y poniéndome a disposición de los señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. El Fiscal General de la República, Douglas Melindis, cree que el trabajo realizado en los últimos tres años lo respalda. Por tal motivo se postuló para optar un periodo más en el cargo. Llamadas, propuestas, tengo una gran cantidad de notas y cartas de la población. He recibido de todo en buena cantidad y también las personas, la gente en la calle, en varios lugares me ha pedido de que me propusiera. En ese tiempo Melindis ha procesado a dos expresidentes de la República, empresarios, exfuncionarios y estructuras financieras de las pandillas, a pesar de las dificultades presupuestarias que enfrenta la institución. Creo que ese trabajo que hemos hecho es importante, bajo riesgo incluso hemos trabajado, pero principalmente me he puesto del lado de la población. Para la elección se necesita el respaldo de 56 diputados. Sin embargo, en total son 33 los abogados que se han postulado para el cargo. ¿Qué posibilidad tendría Douglas Meléndez de lograr la reelección? Fue lo que se le cuestionó a los diputados. Algunos dicen que incluso lo consultarán con los candidatos presidenciales. Ha hecho una buena labor, el señor fiscal se ha mantenido de manera independiente e incólume, impartiendo, pero sobre todo persiguiendo el delito en nuestro país. Es una persona que ha hecho un buen trabajo y que es de las personas número uno para poder optar al cargo. Tendremos que reunirnos con nuestro candidato presidencial, efectivamente, tendremos que reunirnos para que valorar su opinión. El actual periodo culmina el próximo 5 de enero de 2019. Es decir que los diputados tendrán dos meses para la elección. La comisión política se reunirá este martes para establecer el mecanismo a seguir. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y el vicepresidente Óscar Ortiz se refirió a la elección de funcionarios como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general. Espera que no se trate de elecciones en combo como algunos lo han señalado. Bueno, yo espero que eso de combo no exista. Y no debe ser ni es bueno. A cada funcionario hay que elegirlo de acuerdo al procedimiento que manda la Constitución y que mandan nuestras leyes. Y así debe ser, hecho de manera responsable. La definición si hay reelección o no del fiscal, la decisión si se elige a otro fiscal, esa es una decisión de la Asamblea. Y es una decisión de los diputados y diputadas de las distintas fracciones políticas. No puedo establecer una opinión porque no me corresponde. Yo puedo hablar por el gobierno en este caso y yo espero que hagan la mejor elección.